Hola, ¿cómo están improvisadoras e improvisadores del mundo? También, ¿por qué no? Actores, actrices, maestros de improvisación, de actuación, comediantes y comediantas de stand-up, porque estos ejercicios que les voy a dar hoy son ejercicios de remate. Se usa en la impro, pero se pueden usar también para otras disciplinas de comedia. Así que quédate a verlo porque son muy geniales y te van a encantar para sea lo que sea que hagas. Ejercicios de remate. ¿Qué significa ejercicios de remate? Significa que tiene que haber un chiste, tiene que haber un punch, tiene que haber un remate gracioso, ya sea por exageración, por cambio de sentido, por un montón de explicaciones que voy a dar en otro video que es sobre la técnica del stand-up, que si quieren ver ese video me pueden dejar aquí en los comentarios, a ver si quieren que haga un video sobre eso. Pero aquí simplemente les voy a dar el ejercicio, los ejercicios de remate, que se usan en improvisaciones, se usan muchas veces para desempatar en el match de improvisación, cuando hay equipos que están empatados o en el catch, cuando hay parejas que compiten o en otros formatos donde improvisadores compiten. Se usan estos ejercicios para que el público termine de definir, bueno, que gane el mejor o que gane el más gracioso, mejor chiste lo tuvo tal, entonces desgraciadamente va a ganar. Porque competimos por la risa del público cuando hacemos comedia en los estilos competitivos. También esto no hace falta que sea de competencia, estos ejercicios te sirven para hacer tus propios chistes, tu material, para entrenar también remate, que es otro pensamiento distinto al de construir historia. Muchas veces cuando hacemos impro tradicional en otros formatos, tratamos de que no haya chiste porque eso hace que todo se transgiverse y se termine ahí. Sí puede haber humor, pero a veces no este tipo de humor, porque acá el remate justamente lo que pretende es que termine ahí, ¿sí? Es una indicación, una premisa y un remate, termina ahí. Entonces no necesitamos que la historia siga. En las improvisaciones tradicionales, cuando hacemos, dependiendo del formato, queremos que siga la historia. Entonces si rematamos ahí, bueno, ahí debería terminar la escena. Dicho esto, aclarado esto, lo que buscamos acá en estos ejercicios de remate es un remate contundente, una frase, un acting, algo que sea contundente. No importa si lo que se te ocurrió es lo mejor del mundo, no importa. Lo que importa es decirlo con actitud, es lo mejor del mundo. O acá termina. Esto es lo que se me ocurrió. Patata. Entará. ¿Sí? Lo que sea, pero la actitud tiene que ser. Termina acá. No, que va a seguir lo que se me estaba ocurriendo, que tal vez podríamos hacer otra cosa. No, porque ahí va a terminar. O sea, termina abierto. Y un remate no puede terminar que lo cierre el público, porque la idea es que se lo cerremos nosotros y nosotras. Entonces, primer ejercicio de remate que se usa en improteatral y lo podés usar en cualquier formato de comedia o red social también. ¿Qué es lo que nunca harías o dirías en? Es un clásico. Y aquí lo que vamos a usar es lugares típicos. Por ejemplo, ¿qué es lo que nunca harías o dirías en un velorio, en un casamiento, cuando te presentan a tus suegros, cuando vas a tener tu primer hijo, cuando vas a un bautismo, cuando vas a un baby shower, cuando pierde tu equipo y estás en la tribuna contraria, cuando estás en una iglesia, cuando estás descompuesto en plena reunión laboral? Lugares. Vamos a decir lugares o situaciones. Entonces, ¿qué es lo que nunca harías en? Y acá lo que vamos a pensar es algo que, claramente, nunca haríamos en tal lugar, porque sería desubicado. No da para que lo hagamos ahí y eso es lo que va a causar gracia. Por ejemplo, tengo uno. ¿Qué es lo que nunca harías en una iglesia? Entonces, ahí haces el actin. Hola, ¿qué tal? Sí, con usted no quiero hablar. Padre, ya me cansé. Yo no quiero más intermediarios. Quiero hablar con Dios directo, porque ya acá hay un teléfono descompuesto. Yo le quiero decir yo realmente lo que quiero, lo que necesito. Por ahí se me hizo un poco largo, pero bueno, es un actin. La idea es, ya la entendieron. Eso sería, ¿qué es lo que nunca harías en una iglesia? Por ejemplo. O, no sé, te van a dar la hostia. Ay, ¿no tenés con gusto frutilla? Porque esta sí, no me gusta. O en un velorio. O, ¿qué es lo que nunca harías en un velorio? ¿Qué tal? Buenas, estoy haciendo un casting de llantos. La que mejor llore va a venir a firmar la próxima película con Tarantino. O, ¿qué es lo que nunca harías en un bautismo? Sí, le puse Satanás, padre, que está mal el nombre. ¿No le gusta? Entonces, lo que tenemos que apelar rápidamente acá en la actuación, en la improvisación, es pensar rápidamente el contexto, ¿sí? Iglesia. Me dicen, una iglesia. Bueno, ¿qué hay en la iglesia? Hay curas, hay padres, hay hostias. Está Cristo, está la cruz. No me salía la palabra cruz. Entonces, rápidamente, tengo que pensar en esas dos o tres características variables que hay y usarlas, ¿sí? Porque yo no puedo llegar a una iglesia y decir, ¿qué tal me da dos panchos con papas fritas? Porque por ahí el improvisador se imaginó que ahí podía vender un kiosco, o sea, te está tomando la iglesia como un kiosco, pero no hay ninguna referencia que es una iglesia. Entonces, tengo que usar lo que hay, algo de lo que hay, algo del imaginario que yo tenga de una iglesia o de un bautismo o de un casamiento. ¿Qué hay en los casamientos? Está la novia vestida de blanco, está el novio, están los invitados, está la alfombra. No sé si hay alfombra para que pase la novia. Están las flores. Bueno, algo de todo eso tengo que usar. Entonces, rápidamente, tengo que imaginarme el contexto, el lugar, imágenes y con eso poder pensar un remate. Algo que no haría, algo que lo usaría de otra manera, algo que diría al revés de cómo se dice. Ahí tenemos qué es lo que no harías o dirías en... ta ta ta, plim plim plim, punto suspensivo. Dos. Segundo ejercicio de remate. El peor. El peor, acá vamos a apelar a un personaje. El peor zapatero del mundo, la peor maestra del mundo, la peor jefa del mundo, el peor padre del mundo. Entonces, acá lo que hacemos es justamente agarrar las características que se esperan de ese personaje y transformarlas en lo contrario. La idea es que nosotros vamos también a empatizar con la gente, con el imaginario de la gente, con lo que se espera de un padre, lo que se espera de una madre, lo que se espera de una maestra, lo que se espera de un astronauta. Y vamos a transformarlo en otra cosa, pero que la gente pueda identificar y reírse. Por ejemplo, ¿cuál es el peor, cómo sería la peor panadera del mundo? Sí, llévese estas figacitas porque son las más ricas porque usamos. Un kilo de manteca y un kilo de grasa en cada figacita. Lleve, lleve. Es raro que te lo vendas así. En la vida real, una panadera te dice, no, son livianas, son light, llévatelas. ¿Cuál sería la peor madre del mundo? Por ejemplo. Ah, que vos ya leíste la vacuna de la gripe. Ah, que hay que vacunarlos. Ah, que ya había que ponerlos en el documento. Ah, que yo no sé, no decidí ni el nombre todavía. Qué sé yo, quiero que elija. Cinco años tiene. No sé, ¿no? Como una madre que ni siquiera definió el nombre. Por ejemplo, ¿cuál sería la peor presidenta del mundo? Bueno, en mi presidencia no vamos a dar ninguna medida porque sentimos que las medidas restringen a las personas. Así que vamos a dejar libertad total. Ya, que todo el mundo haga lo que quiera. Cosas esperables, digamos, cosas que se esperan de estos personajes y que vamos a tratar de transformarlos en lo contrario o en algo que va a sorprender, digamos, que va a cambiar el sentido de este personaje. Ese sería el peor o la peor pipipipi del mundo. Practíquenlo, agarren sus personajes y empiecen a ponerse en esos zapatos y a hacer todo lo contrario de lo que la gente esperaría de ustedes. Tres, el tercer ejercicio de remate es el arquerito. El arquerito se usa mucho en el match de improvisación porque hay que desempatar a veces. Hablando de esto, si querés hacer cursos específicos sobre impro, por ejemplo, sobre match de improvisación, sus reglas, sus estilos, competencia, anotate, dejame tu mail, mandame un mail a soipaufa.gmail.com que te voy a avisar cuando haga estos cursos. En mi página web también está en paufarias.com. Bueno, dicho esto, entre paréntesis, el arquerito se usa mucho para desempatar partidos de match. Es muy apasionante. Se elige, entre el equipo eligen el mejor jugador, el mejor arquero, el mejor arquero. Ahora les voy a decir qué hace el arquero. Y del otro equipo van a patear. Entonces, lo que hace el arquero es rematar. Entonces, el equipo contrario le tira una premisa y el arquero remata. Las premisas pueden ser variadísimas. Lo podemos hacer también sin tono, competencia, para entrenar directamente. Me dicen una premisa y yo remato. Me hacen una premisa y yo remato. Las propuestas pueden ser físicas, pueden ser textos, pueden ser físicas, pueden ser un sentimiento, puede ser cualquier cosa. Y el arquero remata como quiera también. Entonces, por ejemplo, Mosa, ¿qué tal? ¿Me traería un café cortado en jarrito? Y el arquero le diría, sí, claro, el cortado lo quiere así o así. Bueno, ese sería un remate, por ejemplo. El cuarto y último ejercicio de remate. Anduvo circulando por las redes, por TikTok, por Reels, creo. No me acuerdo por qué redes. Es un recontra ejercicio de impro que está buenísimo. Es como decime quién soy sin decirme quién soy. Esto se hace mucho en la impro también con el estilo universo, ¿no? Decir cosas sin decir que son esas. O hay un ejercicio de impro que es una entrevista donde los entrevistadores saben quién es el entrevistado no es, por ejemplo, si a mí me dijeron yo soy la entrevistada y todos ellos saben que yo soy Frida Kahlo, por ejemplo, o todos saben que yo soy Marilyn Monroe, pero yo no sé quién soy. Entonces yo voy a darle una conferencia de prensa y tengo que empezar a enterar quién soy a través de los entrevistadores que me van a decir ¿estos rulos son naturales o son artificiales? Y yo voy a decir, no, naturales, naturales. Yo no sé quién soy, pero voy a tener que empezar a aceptar las propuestas. Ah, mi personaje tiene rulos. ¿Y a usted siempre le gustó cantar? Sí, sí, siempre, siempre. Entonces yo voy a aceptar la propuesta, pero no sé todavía quién soy, ¿sí? Me van a ir guiando ellos. Ah, tiene rulos y canta o cantó. Entonces ahí voy a tener que ir adivinando quién soy. Entonces ellos en sus propuestas me dejan deslizar un poco subliminalmente algo de este personaje. Bueno, acá algo de eso hay que es decime quién soy sin decirme quién soy. Entonces, por ejemplo, le quiero decir a alguien que es casado, pero sin decirle, ah, sos casado, le digo, ah, tenés la marca del sol acá, ¿no? Entonces ahí le estoy diciendo, sos casado. Y no le estoy diciendo, sos casado. Por ejemplo, le quiero decir a alguien que es cejudo, que es cejudo, y no le quiero decir, sos cejudo. Le digo, vos, a vos siempre se te pone la gente entre ceja y ceja, ¿no? Decirle a alguien que es, por ejemplo, sucio, sin decirle que es sucio. Estamos hablando de la ficción, ¿no? Se te cortó el agua, usás un perfume especial de basurero. ¿Hace cuánto que no te anda la canilla? Se te trabó la canilla, yo conozco un plomero que te puede, ¿no? Entonces le estoy diciendo a alguien, sos sucio, sos roñoso, pero no le estoy diciendo, sos sucio. Le estoy diciendo todo un mundo de metáforas, bastante directas igual, para que se entiende la idea. ¿Sí? Bueno, ahí sí podemos usar, tanto para características del otro, como decirle que sos alto, sos petillo, sos rubio, sos casado, o decirle a otra persona, sos Michael Jackson, sos Britney Spears, sos Madonna, sin decirle qué es. Entonces esto lo podemos usar, también es un ejercicio de remates y que podemos usar también para hacer material de stand-up, porque a veces queremos decir algo, pero no lo queremos decir directamente. Lo queremos decir con todo esto para que la gente llegue sola, porque ahí está la diversión y la comedia. Que la gente haga el insight sola, que no se lo demos dicho, porque en lo dicho no hay contenido inconsciente, que es donde está el humor. Ahí está el humor, donde los inconscientes hacen chispita. Prueben, prueben, prueben. Les dejo un beso muy grande y enorme y nos vemos por aquí en el próximo video. Me gustaría que se suscriban porque voy a traer muchos ejercicios muy distintos, técnicas, vivos, clases en vivo y de todo un poco en este canal. Así que para eso tenés que dar suscripto o suscripta para merecerte los regalos que voy a hacer. Nos vemos la próxima. ¿Cómo hago para decirte te veo sin decirte que te veo? Aquí estaré. Nos estamos pestañando. Voy a dejar mi ojo fijo aquí. La próxima trae facturas. Te veo con un café. Hacer un curso de herramientas de... Pará, de nuevo. Ejercicio para estándar. O sea, son ejercicios de impro para estándar. ¿Se entendió? Este se va a compartirro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!